hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de la niña calcetitas rojas este caso ahora mismo está siendo más y más reconocido que nunca antes porque salieron cosas nuevas es decir por fin hay una condena por fin el caso está resuelto algo que dio tranquilidad a aquellos que siguieron esto por meses y a la familia quienes por fin pueden cerrar este capítulo si no saben nada al respecto de este caso les quiero decir desde ya que parecía una leyenda urbana era un caso en el que no se tenía absolutamente nada de información entonces no parecía siquiera real era muy real y necesitaban encontrar a los culpables así que por fin podemos decir que se los encontró si quieren saber más al respecto si quieren saber quiénes eran los culpables y qué fue lo que realmente pasó quédense a ver el vídeo acá arriba tienen la lista de mis casos tengo una playlist llena de vídeos que pueden seguir viendo si les gustó este y también acá abajo tienen mis redes sociales así que comencemos hoy no puedo empezar desde una biografía ya que desde el principio no se tenía voy a tratar el caso como aquellos que lo descubrieron como un caso sin detalles sin absolutamente nada para guiar a los investigadores este caso fue un gran misterio para la comunidad mexicana que lo siguió así que porque no vemos cómo empezó todo el 18 de marzo del 2017 en la colonia el sol en nezahualco shot descubren algo impactante una niña que no parecía de más de cinco años tendida en un terreno baldío muerta tenía puesto un buzo verde debajo una remera lila de un hada de disney pero estaba desnuda de la cintura para abajo lo que claramente aumentó el impacto ella estaba muy lastimada llena de tierra y presentaba heridas en el área genital al costado tenía una cobija su pantalón y ropa interior había sido abusada golpeada y mordida llevaban los pies en medias rojas o como le dicen en méxico calcetitas rojas nadie sabía quién era esta niña no tenían ni idea y los vecinos tampoco la habían visto nunca en su vida al parecer así que se la apodó como esas calcetitas que tanto llamaban la atención en ese momento se tomó el cuerpo de la niña para intentar buscar algún tipo de rastro de identidad algo que les dijera quién era o siquiera quién le había hecho esto querían saber cómo había terminado en este lugar y por qué quién era la persona detrás de este crimen o las personas el peritaje determinó que la pequeña falleció en este lugar donde se la encontró y que fue a causa de los golpes que tenía en su abdomen y en su cabeza durante más de siete meses estuvo este cuerpo sin ser reclamado y realmente había personas que seguían el caso que pensaban que si no se hacía más público iban a terminar enterrándola en una fosa común algo que la dejaría completamente en el olvido y que aparte terminaría siendo una persona más sin nombre para este momento realmente no se conocía el caso algo que resulta difícil de creer bastante extraño ya que durante esta misma época cerca del lugar no tan cerca pero cerca hubo otro caso muy parecido de una niña también en casi las mismas condiciones sólo con una diferencia esa diferencia era una maleta por lo cual se la apodo la niña de la maleta es muy similar entonces lo que me resulta extraño a mí es que no llamara más la atención como si fuese al menos un conjunto porque si lo hubiesen tratado de esta manera al menos hubiese salido a la luz como algo muy macabro igualmente para no dejar pasar este caso al olvido una psicóloga y activista llamada frida guerrera quien realmente se llama verónica villalvazo decidió difundir este caso frida guerrera se dedica todos los días a encontrar este tipo de casos y hacer luz de ellos para poder realmente investigar ya que como van a ver hoy las autoridades no hacen nada ella fue realmente quien dio a conocer el caso y quien lo investigó junto con personas conocidas suyas y fue la misma que le dio un gran seguimiento frida está muy metida en los derechos de las mujeres y en casos de violencia así que cuando vio la situación no pudo evitar querer llegar a la justicia quería saber quién era la niña quiénes eran los padres y quién había sido él o los culpables ella misma luego de empezar a investigar el caso se da cuenta de que no fue dejada a la niña en una fosa común sino que fue dejada en un panteón y que le habían puesto un nombre de cariño según el diario universal que cubrió el caso cuando salió el nombre de calcetitas rojas para esta tumba era angelita y la habían dejado en parque memorial mientras que la fiscalía general de justicia no daba información de manera pública garcía espinoza de los monteros fiscal central de delitos vinculados a violencia de género dijo públicamente que jamás dejaron de buscar la identidad de la niña declarando lo siguiente nunca hemos dejado de buscar a la familia de esta niña primero en el perímetro donde fue hallada entre las familias que viven del reciclaje y pepena de la basura que operan en la zona entre grupos de migrantes y organismos de apoyo a esta población flotante en circos que operaron en las inmediaciones y en la región incluso en carpetas abiertas por el delito de secuestro y por violencia familiar con el DIF nacional que atiende casos y denuncias de agresiones a niños y mujeres así como entre familias en situación de calle o adicciones la fiscal también dijo que no podían dejarla en una fosa común que ella era un ángel y que por eso la bautizaron con este nombre y es acá cuando entramos en lo que realmente hizo una diferencia en este caso la activista de la cual hablamos antes se juntó con una forense llamada rosa alejandra arce y difundieron un retrato hecha por esta mujer a partir de esto salió un dibujo y varios sketches en los cuales se podía ver más o menos como era la niña en vida lejos de ser muy específico de todas maneras en un sketch para que se pudiera ver quién era este dibujo tuvo un poco de repercusión pero es en el segundo en el cual se ve más específicamente cómo era la niña que la familia por fin se pudo contactar guiándose de este sketch gracias a los esfuerzos de frida y a sus compañeros activistas el día 15 de noviembre del 2017 la tía de la niña marina logró contactarse y decir que era probable que conociera a la chica porque hasta ese momento ningún oficial la había contactado ni a ella ni a la familia es decir nadie realmente había estado buscando aparte de estos activistas nadie había llegado a ninguna conclusión nadie había podido sacar algo de adn del cuerpo cosa que realmente no entiendo porque hubo abuso de por medio es muy raro que no hayan podido ni siquiera sacar algo para saber quién era por lo cual nadie se contactó con ellos y era la primera vez que veían el retrato de la niña desaparecida porque para ellos había estado desaparecida no sabían nada de ella aparte de esto el 14 de diciembre de ese año es decir un tiempo después muy poco después recibe otra gran pista de la verdadera identidad de calcetitas rojas un hombre le mandó una foto y un vídeo a frida donde se podía ver a la niña en vida mientras este hombre le preguntaba cómo se llamaba y unas cuantas cosas más una de las grandes cosas que se ve en este vídeo son los zapatos de la niña que después aparecen en la escena de crimen al lado de su cuerpo con todo esto junto frida entonces se dirige a la fiscalía del estado de méxico y da todas las pruebas que tenía por fin pueden hacer un caso completo de la niña calcetitas rojas y por fin nosotros podemos hacer la biografía de esta niña ya que sabemos su nombre completo la fecha de nacimiento todo ella es el lupita o guadalupe medina pichardo que fue el nombre oficial ordenado por el juez durante la sentencia a los culpables hecho que surgió a partir de que lupe jamás había tenido un certificado de nacimiento ella nació en realidad el 16 de enero del 2013 en el momento de los hechos ella era una niña de 4 años así que no hay mucho que contar al respecto lo único que sabemos son los días que pasó con su madre las cosas que vivió y la cantidad de sufrimiento que tuvo que pasar durante su poco tiempo de vida ella vivía en nezahualco shot méxico y era la cuarta hija de yadira medina pichardo de 32 años quien estaba en una relación con pablo rodríguez escamilla de 31 años es decir él era el padrastro de lupe yadira tenía problemas de drogadicción y aparte vivían en una fatal pobreza para peor como ya dije lupe no tenía ninguna clase de registro ella no había nacido en un hospital su parto jamás tuvo un certificado de nacimiento ya que la madre fue con una partera que significa esto que ya dirá fue con una mujer que socorre a otras mujeres que no pueden acceder a un servicio de salud esta niña en realidad creció con un montón de personas queriendo ayudarla sin embargo ya dirá no dejaba a nadie que se le acercara y si dejaba que lo hicieran era por plata es entonces el 2 de diciembre del año 2013 que ya dirá es puesta en un reclusorio por robo lo que sucede con lupita en ese momento al no tener un padre presente es que directamente la dejan con una persona x una persona que nadie sabe quién era ella pasó un tiempo con esta persona desconocida y después la familia materna pudo por fin rescatarla en el momento en el que la rescatan ella estaba en un estado muy muy malo tenía piojos en todas partes la cabeza estaba llena de piojos heridas abiertas y aparte tenía pediculosis efectivamente estaba muy sucia estuvo dos años con su abuela y otras personas que entre comillas la cuidaban mientras sus tías marina y luz intentaban rescatarla intentaban poder verla lamentablemente luego de poder sacarla de este lugar lupe fue entregada nuevamente a su madre quien había salido del reclusorio el 2 de abril del 2016 la niña volvió a ir de lugar en lugar sin un rumbo fijo llegando a quedarse con personas completamente desconocidas hasta que llegó a las manos de una señora quien al final era amable lupe llegó a su vida en diciembre del año 2016 esta señora tenía un nieto quien también tiene la identidad protegida su nieto entonces vio como esta niña se le acercaba a su abuela le agarraba las piernas y le decía abuela tengo hambre este hombre que la vio con hambre decidió darle un poco de plata para poder ir a buscar unas papas y una coca al kiosco cabe decir por supuesto que lupe no se quiso ir nunca más de ahí ella estaba recibiendo cariño y la atención que en ningún otro lado le habían dado antes durante 15 días la niña se quedó en este lugar y nadie la fue a buscar ellos entonces intentaron enseñarle un poco intentaron decirle que no tenía por qué buscar comida en la basura e incluso le tuvieron que esconder los tachos para que no fuera a buscar ahí intentaron darle horarios cena desayuno almuerzo pero la niña no entendía no comprendía porque ella veía cómo le daban comida y realmente no quería entender que había horarios para eso ella quería comer todo el tiempo y realmente estaba mucho más feliz que cuando había llegado pero es en febrero del año 2017 cuando la madre yadira vuelve ella les dice que se la va a llevar y que no la pueden volver a ver y es verdad nadie la volvió a ver a partir de ese día y acá hay un detalle bastante curioso y es que la madre de pablo el padrastro de la niña fue el 17 de marzo a hacer una denuncia a la policía decía que había visto cómo a la niña le pegaban ella sabía que estaban abusando de ella aún así una denuncia no hizo nada porque el 18 de marzo es cuando encuentran al lupe en este terreno baldío sin vida un día después de la denuncia la encontraron en este lugar la policía jamás fue a chequear si la niña estaba bien no les importó obviamente esta pareja de drogadictos jamás le dijo nada a nadie y de hecho cuando las tías de lupe preguntaban una y otra vez a la madre si sabía algo de su hija ella les decía que estaba con su cuñada entonces que no pasaba nada una de las tías de hecho dijo que en una de las ocasiones que vio a la niña que la vio muy poco porque la madre no la dejaba percibió que tenía quemaduras en el cuerpo después nos enteramos que estas quemaduras eran de una persona que apagaba los cigarrillos en el cuerpo de la niña pero claramente las tías no podían hacer mucho no veían casi a la niña la madre no las dejaba y cuando desaparecía desaparecían las dos juntas y no podían ubicarla entonces realmente no podían hacer nada aparte de que ya vimos lo que pasa con las denuncias nadie hace nada entonces cuál sería el objetivo de denunciar algo si nadie va a ir a buscar a la niña y a protegerla evidentemente con toda esta información que les acabo de dar acerca del pasado de la niña más lo que frida pudo aportar al caso por fin se dio con los responsables del asesinato que ya sabrán quiénes son se dio a entender claramente que los asesinos eran su madre biológica y el padrastro estos dos entonces fueron arrestados y lo que dieron a entender qué pasó para llegar a matarla fue lo siguiente el día 18 de marzo del 2017 estaban los tres durmiendo y por la mañana parece que bien temprano la niña comenzó a llorar porque estaba llorando resulta que había mojado la cama y qué pasa en esta cama dormían los tres entonces pablo se levanta y se da cuenta de que la niña había mojado la cama que no paraba de llorar cosa que al parecer le molestó muchísimo y que aparte había defecado así que la razón perversa del crimen la razón detrás supuestamente de este crimen la excusa que pusieron fue que la niña estaba llorando demasiado y que les había ensuciado la cama ambos comenzaron a pegarle y no estoy segura en qué momento pasó el abuso porque no hay fuentes que realmente digan en qué momento pasó se habla más o menos de lo que ocurrió ese día pero no realmente que fue primero si los golpes o el abuso que fue primero si el golpe final que le dio pablo a la niña o el abuso no lo sé no hay que olvidar este tipo de casos no hay que olvidar los nombres de las víctimas ni tampoco las caras de los culpables en septiembre del 2019 el juez decidió que había suficientes pruebas para culpar a la madre biológica de lupe y al padrastro de su muerte además de la pena corporal el juez les impuso multas por 449 mil pesos y 165 mil pesos por reparación del daño los tres hermanos de lupe tendrán que ser apoyados por las autoridades para que puedan tener una educación desde nivel básico hasta nivel superior es decir los tres hermanos de lupe no quedarán desamparados ante la pérdida de su madre biológica con respecto a lo que pasó ese día probaron que la mujer la castigó a lupe a golpes primero después pablo la violó y la tiró de las piernas para azotarla contra el suelo esto fue lo que causó su muerte el padrastro y la madre de lupita quisieron deshacerse del cadáver para no ser culpados por el homicidio la envolvieron en una manta la trasladaron desde su domicilio en la colonia agua azul hasta la comunidad del sol donde abandonaron el cuerpo en septiembre del 2018 de hecho a pablo lo habían sentenciado a 21 años de cárcel por abusar a otra de sus hijastras de 14 años finalmente del juicio de lupe parte que estas dos personas sean condenadas a 88 años de prisión sinceramente espero que se pudran en la cárcel pero bueno ese fue todo el caso por hoy espero que les haya gustado la investigación ya saben que arriba pueden ver muchos más casos en mi canal tienen la lista de reproducción a que costó está mis petreons gracias a todos ustedes por apoyarme gracias por ver mis vídeos gracias a los que me ven por youtube los aprecio muchísimo si quieren saber más al respecto acerca de patreon abajo tienen el link a esa página ellos reciben los vídeos un día antes o dos dependiendo de cómo vaya la situación me estoy adelantando bastante así que probablemente lo reciban más tiempo antes acá tiene un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós